Esta historia les va a encantar Es de un hermano que fue a bailar Estaba cantando el buitre de Sonora Entonces fue cuando divisa una morra Se empina un bote para el valor Porque decide portar la flor Esa chamaca le sonríe más El Paco Curioso tiene las de ganar Y se encontró una dama que es a todo dar Y dijo que con ella ya se va a casar Y que casó el Paco Curioso Que ya lleva mucho tiempo Y que hoy abuelo ya será Y se casó el Paco Curioso Que ya lleva mucho tiempo Y que hoy abuelo ya será Y se encontró una dama que es a todo dar Y dijo que con ella ya se va a casar Y se casó el Paco Curioso Que ya lleva mucho tiempo Y que hoy abuelo ya será Y se casó el Paco Curioso Que ya lleva mucho tiempo Y que hoy abuelo ya será Échele un tesoro, hombre